Ahora lo primero que vamos a escuchar es Ferbásquez, ¿ok? Con Flor Álvarez, que desconozco quién es Tengo entendido que es una piba que hizo viral por TikTok O no, no sé, a alguien me... Ustedes me lo dirán, pero bueno Vamos a ver qué onda Vamos a ver qué onda, dix Esto lo voy a estar subiendo al video O esto lo voy a estar subiendo a... Titan Remix, ¿escuchaste? Sí, lo subí y todo, muy bueno ese tema Che, parezco un boludo con los auriculares y la gorra, pero bueno Parece que siempre termino eligiendo al que no me conviene Pirro, qué pienso de vos Parezco un boludo con la gorra, me la tengo que sacar Che, la voz de esta mujer ya de por sí me está dejando de cara, vamos a ver Parece que siempre me gusta el que miente porque me entretiene Pero... Empezamos en Instagram y terminamos... Voy a decir lo que siento realmente, lo que opino Tiene una voz preciosa y tiene una voz como... Como media ron... Como que se quiebra, media como roncosita Che, canta hermosa esta mujer Se tiene que pegar esta mujer, ¿eh? No, yo estoy re feliz No, este tema se agrega, pero esto es lo que yo... Esto, esto, su voz es para esto Esto es lo que yo... No, no, amigo, esto se agrega Esto se agrega fuerte, ojalá que a esta piba le vaya bien Porque, amigo, canta hermoso Este tema se agrega, de por sí Canta, me gusta mucho como canta Y el tema, el tema, amigo, tristón Aunque no somos nada Ya me lo dijiste Sin querer Porque yo te empecé a querer Ojalá tú quieras ser tan fría Yo también Pero te quiero, HP A ver Que no cambie tanto el tema, por favor No llores por un bobo Que después viene otro Esos ojitos claros A mí me vuelven loco Tu energía es hermosa Eso lo noto Una super estrella Ahora dentro de poco Flor Perder a quien no te valora No es perder Siendo como que cambiaron las vibes Siendo como que cambiaron las vibes La verdad La cara de orto No puse cara de orto Me está gustando Siendo que cambiaron las vibes No sé cómo explicarlo No sé cómo explicarlo Cambiaron las vibes No puedo explicarlo Nada que ver con Ferbacke Que me cae Es un tipazo Ferbacke, fachero, copado Es un tipazo Amigo mío de toda la vida A mí no las vibes No sé cómo explicarlo Si alguno lo sintió Lo pueden decir Que lo va a leer la gente Pero me gusta Y obviamente No baja a puntuación Ok Ella es increíble Amigo Ella es absolutamente increíble Parece que tengo algo con Ferb No tengo nada con Ferb No tengo nada con Ferb Pero ella es increíble Amigo lo que canta esta mujer Siendo que el tema A ella le queda perfecto No sé Me gusta mucho esa voz Así como rasposita Amigo como que se quiebra Mucho sentimiento Transmite mucho sentimiento A ver para que se entienda Ella un 10 Y para mí Fer un 8 Hasta ahora No lo estoy dejando terminar Pobre Pero me gustan los dos Pero Tarpado No somos novio ni pana Sin querer Porque yo te empecé a querer Que hermoso Amigo Aunque ni somos fracas Ya me lo dijiste Ojalá Volvemos ya Pero te quiero HP F y F Ferbásquez Y Flora López Te quiero Flor Dale Wow Muy bueno Muy bueno No quiero escuchar de nuevo Quiero escuchar más de ella Ya Ya amigo Necesito saber si es la de TikTok amigo ¿Es la de TikTok? No sé si voy a hacer la despedida Gente de YouTube Espero les gustó el video Dejen un comentario Ya saben cuando yo grabo en directo No me gusta mucho repetir Porque Para la gente que me está viendo Queda repetitivo Pero Suscríbanse Que me ayuda un montón Dejen un buen like si les gustó Déjenme info de Flor Que no la conozco Si tiene más temas Me gustaría reaccionarlo Me encantó Me encantó Me encantó Y tengo mucha ganas De escucharla con Callejero Fino De escucharla en otros temas Que no sean cumbia No sean RKT Porque tiene una voz Que le da para todo Para todo Y me encantaría Que sea una próxima Representante De lo que es La música argentina Femenina Porque la verdad No quiero exagerar La rompió toda